Chicos y es que ayuda que lo mostró, lo mostró por fin en vivo, Nuneu por fin muestra el anillo que si le regaló en su cumpleaños, el actor presumió su regalo frente a todos los fans el día de hoy y era nada más y nada menos que un anillo de la marca Bulgari, uno de los más caros y donde hasta se fueron juntos al evento de Ned James, donde pudimos verlos más juntos que nunca y donde tuvieron muchísimo para decir. Si por su parte también se refirió a este anillo diciendo que Nuneu ya tiene el anillo y no quiere que nadie más le dé otro si es que si chicos, si ahí cuidando bien lo suyo y pues que lindo saber que los dos chicos han vuelto, recordemos que hace unos días si tuvo un accidente donde se lesionó sin embargo lució muy contento el día de hoy y Nuneu lo cuidó bastante bien incluso los dos. Se fueron juntos al evento de Ned James donde hasta aprovecharon para sentarse bien juntitos, así que mejor veamos un poco de lo que dijo si es que acaso no quiere que use otro anillo que no sea el suyo, él nos lo cuenta todo a continuación. Y es que le dijo Pinyu frente a todos, pues momentos tiernos y bastante divertidos como estos, es lo que vivimos con estos dos chicos en este evento tan especial de los cines mayor, que es que hasta se fueron a sentar bien juntitos y donde el Ned James e incluso los de expuso en vivo apenas se acercaron. Ambos chicos fueron en compañía de todos los chicos de Domundi para apoyar a Ned James en este día tan especial para ellos también. Y donde ambos actores vivieron momentos únicos y divertidos desde que llegaron. Y es que miren nomás como los vimos, se ve que disfrutaron cada momento juntos ¿verdad? Además que hasta se creteándose el uno al otro, es así como los vimos. Qué bonito saber que los dos chicos han vuelto y han vuelto con todo, a continuación mejor disfrutemos un poco más de lo que se vivió. Y es que así como hubieron momentos tales como estos, también hubieron otros como estos donde los chicos disfrutaron pero cada segundo juntos y donde no pasaron desapercibidas ningunas de sus interacciones. Ambos actores no dejan de conquistar a donde quiera que van, hoy sin duda no fue la excepción. Y es que todo esto incluso fueron captados en vivo por todos los fans, mientras ellos recopilaban más videos de lo que fue el evento de Ned James. Recordemos que ambos chicos se fueron juntos para apoyar a esta linda dupla que son unos de sus mejores amigos. Y es que se ve cuánto cariño se tiene en verdad, miren nomás como los encontramos. No cabe duda que Sinoneo siempre conquista a donde quiera que van, mejor veamos un poco más de lo que nos dejaron. Y pues los momentos random no se hicieron esperar por parte de esta dupla que no deja de conquistar a donde quiera que van. Esta vez no fue la excepción y es que miren nomás como también los vimos. Qué bonito saber que disfrutaron dos eventos juntos, ¿verdad? Cuéntenme. ¿Qué eligieron su momento favorito? ¿Qué pensaron al respecto de todo lo que tuvo para decir sí? Se ve cuánto cariño le tiene a Nuño y sin duda ese anillo se ve que es muy especial también para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!